la gente ya se comporta muy distinto de hecho nadie graba y se enojan si grabo entonces voy a tener que guardar la cámara suscríbete, dale like porque ahí enfrente ya está la policía del metro y no puedo grabar pero bueno esto fue un pequeño hola que tal, espero que estés muy bien nos encontramos en San Isidro este punto muy cerca de la frontera de México entonces estamos prácticamente a unos metros de la frontera de México estamos del lado de Estados Unidos y este punto es muy importante ya que si quieres ir a San Diego que es una de las ciudades más importantes de la Unión Americana en este caso de Estados Unidos San Isidro es un punto de conexión ya que pasando este puente que venimos caminando adelante pasa lo que se le conoce como el trolley o el MTS que es el Metropolitan Transport System el cual te lleva en un tiempo aproximado de entre 25 a 30 minutos al centro de la ciudad de San Diego donde pues se encuentran todos los edificios centros de convenciones, estadios y todo lo que tiene San Diego, California entonces es muy importante vamos a ver también que no es fácil pasar nosotros nos encontramos de este lado y pues todos los controles que hay que vas a ver a través de este video pero bueno vamos a dar inicio sin antes mencionarte que te suscribes al canal si llega este video a 3000 likes voy a seguir subiendo videos de este contenido y pues muchas gracias vamos al video y suscríbete y dale like digo, estaba diciendo que estamos del lado de Estados Unidos obviamente ahorita voy a enfocar a unos pasos está México pero obviamente como les mencioné es un control muy fuerte el que tienes que pasar no es solamente saltar tan que está al lado de México son unos metros de garita pero ahí está una la garita de San Isidro por allá que no me vean los americanos pero bueno por acá está el trolley estoy bajando las escaleras y esto nos va a llevar al METS Metropolitan Transport System y nosotros lo que vamos a tomar es un tren que nos va a llevar a San Diego que ahorita acaba de salir lo acaba de ver miren ahí viene uno va a pasar lo voy a enfocar ahí viene uno aquí la gente ya se comporta muy distinto de hecho nadie graba y se enojan si grabo entonces voy a tener que guardar la cámara suscríbete dale like porque ahí enfrente ya está la policía del metro y no puedo grabar vale pero bueno esto fue un pequeño San Isidro al ser un cruce fronterizo puedes encontrar a mucha gente como puedes ver aquí cruzando ya que muchos trabajan de este lado de ya sea San Diego o otras partes entonces es un cruce fronterizo muy controlado tanto del lado de Estados Unidos lo que sí te puedo decir que este cruce del lado de México es menos controlado entonces si tú vas de salida como puedes ver solo pasa un control y bueno ya puedes estar del lado de México cosa contraria de la entrada cuando mencioné al inicio la garita de San Isidro donde estaban las banderas norteamericanas ese cruce no se puede grabar nada no puedes pues infringir las leyes entonces no puede grabar pero aquí te estoy grabando esta pues salida a México en la parte de arriba puedes ver la frontera y pues dice México ya nada más pasas y pues ya es muy fácil la salida pero el ingreso lo que es la entrada a la Unión Americana pues es sumamente controlada realmente pues hay cónsules hay revisión de maletas revisión de pues documentación la cual si tú estás pensando venirte de este lado sin documentación la verdad es de que no lo hagas saca tu documentación para llegar de este lado entonces vamos a más del video bueno un saludo a toda la banda mexicana a toda la raza mexicana que viene de Tijuana o de otras partes de México a este lado a trabajar y que pues vienen de regreso también a visitar a su familia saludos a toda la raza saludos a todos los que viven en el otro lado y son muy trabajadores vamos a seguir con el video y amigos aquí podemos ver al fondo la garita donde puedes cruzar por tierra obviamente yo no voy a cruzar por tierra y al fondo está Tijuana y pues aquí hay un puente y al fondo aquí hay cámaras la verdad pues estoy del lado norteamericano me da un poco de miedo grabar porque estoy grabando con una cámara siempre que cuando estoy en estos momentos grabo en celular pero ahí al fondo está el puente de Tijuana y por acá la bandera de Estados Unidos y América estamos fuimos a unos outlets a comprar unas cosas pero este es un puente ¿no? obviamente este es el lado americano el cruce es el que podemos ver aquí al fondo y pues vamos a caminar este lado americano aquí enfrente está la estación San Isidro esa estación de MTS se llama el transporte o metro el trolley lo conocen aquí es este muy usado y ese te lleva al centro de San Diego tiene un costo de 2.5 dólares algo así como 30 y... 30 y... algo de pesos mexicanos y bueno vamos a seguir cruzando como 35 pesos sería digamos que el tiempo de cambio siempre varía ¿no? pero con el lujo se me da un poquito de miedo grabar pero a ver si escucha escucha como una campana ese es el trolley o el Metropolitan System el que se escucha es el que está a ver si cuando termina el puente lo logro grabar y lo ven les menciono estoy del lado de Estados Unidos si no estás del lado de Estados Unidos no vas a poder ver eso es que lo vas a poder pasar y a unos pasos está México pero pues es un control muy... y bueno ya nos subimos aquí al MTAC al Metropolitan Transport System el cual nos lleva al centro de San Diego específicamente nos tenemos que bajar en la estación 12th Imperial y esta pues nos lleva al estadio de los padres de San Diego ya está a unos cuantos metros de esta estación y vamos ahora a ver un juego de los padres de San Diego la verdad pues es un transporte muy eficiente que tiene un horario muy específico y es una de las opciones donde puedes venir aquí a Estados Unidos si estás muy cerca de la frontera y ya después de bajarnos del transporte a Estados Unidos del MTS venimos aquí al partido de los padres de San Diego ya terminó la verdad ganaron los padres de San Diego nos la pasamos muy bien estamos en el Petco Park en el estadio de los padres y pues como puedes ver de San Isidro al centro de San Diego pues es muy poco tiempo realmente si tú ves San Diego lo has de saber ya que San Diego hay demasiados mexicanos pero también hay demasiado pues ciudadano y personas de Estados Unidos el cual pues creo que el atractivo principal es el béisbol y también un centro de convenciones donde se hacen pues la la cómicon más importante creo que del mundo entonces tiene muchos atractivos esta ciudad muy bonita muy futurista y la cual es una de las que me gustan mucho y bien si has llegado hasta aquí te invito a que te suscribas le des like y comentes en la parte de abajo para mí va a ser pues de gran ayuda que al fondo estamos viendo la ciudad de San Diego muy pegada a la costa y pues también es un lugar donde pues hay buques helicópteros y muchas cosas del ejército de los Estados Unidos una ciudad si se ve muy futurista muy bonita pero aquí venimos a ver el béisbol ya están saliendo todos del estadio y bueno muchas gracias si viste este video suscríbete al canal ya vamos a llegar a los 5000 si no es que ya somos más cuídate y deja tu like hasta luego chau 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 chau